Pues muchísimas felicidades a todos ustedes. Vianney, Francisco, ¿Cómo están? Mis muñecos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Qué milagro tú. ¿Dónde andabas? Pues ya, andamos hasta malitas de la garganta, mucho trabajo, gracias a Dios. Mucho trabajo, ¿Verdad? Sí, sí, encantado siempre de estar en tu programa. Ahí están mis fans y los fans de Paco viéndonos. Arriba corazones. Que compartan la entrevista. Que compartan. Que compartan tus canciones. Estamos en vivo, ¿Verdad? Estamos en vivo, mira, estamos en vivo transmitiendo aquí por medio de Megacable, Megacanal, desde las once de la mañana hasta la una de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live, estamos en nuestra página web, YouTube, para que vean todas las entrevistas, y ya a partir de hoy entramos a podcast, ¿Qué te parece? Excelente. Entonces, bueno, pues la gente nos va a estar escuchando, participando, para que le digan a sus fans. No hay pretexto, no hay pretexto, ahí me están viendo por ahí, mis amiguitos, llamen, llamen. Que llamen ya. Participen, traemos discos, traemos discos, sí, para regalar, ¿Traes discos? Sí, también les regalamos para que hablen, Ceci. Acércale el micrófono, Francisco. Claro que sí, también traemos Ceci, buenos días, buenos días, buenos días. Yo, Vianey, por favor. Sí, sí, sí. Así nos llevamos, así nos llevamos. No, la estrella es ella, la estrella es ella, la estrella es ella. Bienvenido, ¿Cómo estás, muñeco? Bien, pero me aguanto, como dicen por ahí. Sí, ¿Verdad? Sí, qué bueno. Pues pensas a mejorar. Yo no sé qué te haces porque estás muy bien. Ah, no sé, sí, gracias. Hombre, un aplauso. Gracias. Por favor, ¿Qué nos hace? ¿Sabes por qué? Porque haces lo que lo que te gusta. Sí, claro. Eso es bien importante. Creo que eh toda la vida este desde que yo me acuerde tengo su razón porque y gracias a mi mamá que aquí está saludando. Ay, señora bonita, con razón, yo decía, ¿Quién es esa señora tan hermosa? Ahí está mi madrecita, mire, ahora nos acompañó. Esa señora hermosa, preciosa. Eh, yo empecé a cantar, si no mal recuerdo a mi madre cinco, seis años de edad. Véngase para acá, señora. Y mi hermana empezó a cantar. Vamos a entrevistarla para que nos platiquen de de acá, de sus hijos, qué bárbara. A ver, A ver, Acompáñala, o me paro yo por ella. Qué barbaridad. A ver, vamos a pararnos por ella. Pues era así que nos debemos doble vida a ella. Porque. Se aguanta. Sí, vamos a. Dice que es fan del programa, que no se lo pierde. Que lo ve, la vamos a recibir, pasenla, pasenla, vengase para acá. ¿Cómo se llama tu mamá? Vianney. Vianney, vengase para acá. Venga, mi muñeca preciosa y hermosa. Una señora hermosa. No, no, vengase acá, la voy a sentar, aquí. Vengase inmediatamente, que se siente mi muñeca, vamos a platicar con ella, de sus hijos, que son hermosos. ¿Qué siente tener estos hijos? A ver. Ustedes imaginarán, pues. Una emoción, ¿no? Pues muy emocionada. De primero, sí, lloraba muchísimo todo el tiempo, pero pues ya ahora como que ya me estoy acostumbrando ya. Qué bueno. Pues no crea, cada vez que los escucho cantar o que los acompaño como hoy, pues que nunca había acompañado aquí en la tele, ¿verdad? Y. ¿Qué dijo usted? Yo voy a la tele a acompañarlos a ver cómo, qué se siente. No quiero llorar, no quiero llorar. No, pero es mucha emoción y me siento muy orgulloso de 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 mis hijos que. Qué bueno. Y pues son muy buenos hijos, muy buenos hijos. Felicidades, porque sí son muy buenos hijos, tienen muy buen corazón. Y sobre todo, muy buena energía. Mátame. Fíjese que sí son muy buenos, muy sensibles, muy, muy buenos hijos, los dos. Digo, todos mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Siete. Siete. Y ella es la menor. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? Cinco mujeres y dos hombres. Cinco mujeres y dos hombres. Qué bárbara, señora. Sí. Y todos cantan. Sí, todos cantan. Sí. ¿Y de dónde viene eso? De mi esposo y un poquito de mí también. Ah. Sí, también. Ella canta más que un humo de esta, ¿no? ¿Y hubo? Sí. Ah, entonces trae un poquito de de todo. El papá es músico también y y pues de ahí trae mi hijo también. Él empezó mi hijo a a a tocar el acordeón desde los cinco años, seis. Viene ella a cantar desde los cinco también. Y todos mis hijos son otras dos mujeres que cantaban a dueto. Y otro niño que ahorita ya tiene, mi niño, pues, cuarenta y ocho años. Que. Que empezó a cantar a los seis años. En el la época de Pedrito Fernández. No. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Cantaba hermoso mi niño, bueno, pues, son mis hijos, ¿verdad? Pero, pero, este, muy, pues, les gustó todos el ambiente, puro rancher. Mucha satisfacción que tiene con. Bendito sea Dios. De ellos. Que todos son diferentes. Todos. Sí, todos son diferentes. Pero cada uno tiene este, su estilo, su angelito totalmente. Sí, angelito, así es. Pero todos muy buenos hijos. Muy sencillos. Muy. Muy carismáticos para mí, muy amables, y y sobre todo me quieren muchísimo. Y yo a ellos. ¿Usted cree que no? Es que lo que nos ha enseñado precisamente, nos ha predicado ella siempre la humildad. Siempre la humildad. Es muy importante. Por delante, pues, el el la fue, está además decirlo, pero nosotros venimos de una familia muy humilde, de comer frijolitos con. Lo más sabroso. ¿Verdad, madre? Lo más sabroso de la vida. Y hasta la fecha es lo que nos nos recalca y nos predica el ejemplo de ser humildes, ¿no? A pesar del ambiente tan difícil en el que andamos. Cuando se es humilde y llegas a esta parte tan importante que vas triunfando poco a poco, ya no te caes, sino que todo lo sabemos valorar. Ajá. Conforme vamos subiendo escalones, ¿cierto o no es cierto? Es lo que les digo yo, hijo. Siempre la humildad, el amor. Sobre todo. El carisma. Adelante, que es lo principal. Siempre con su sonrisa en sus labios, su sencillez y no que nos suban. Exactamente. Decía a mi mamá, Ceci, que cuando estaba, cuando estaba chiquita, que apenas comenzaba a cantar, me decía, mira hija, este, primero que nada, la gente mayor de la tercera edad y luego los niños y ya después los demás. Siempre hay que enfocarse siempre en los niños, en los chiquititos y en la gente mayor. Exactamente. Y hasta la fecha colaboramos, trabajamos con la gente, con los adultos mayores y con los niños, que es la mayor satisfacción, Ceci. Pues muchas felicidades. Gracias, señora. Felicidades de veras por esta vida, por esta educación que le ha dado a sus hijos y que sigan adelante, de veras, que esto es muy importante. Felicidades por tener una madre hermosa. Aprovechenla, en vida, en vida se dice todo, sobre todo. No, y la seguimos aprovechando, Ceci. ¿Por qué cree que está aquí? Sí, no. Viene, mire. Bien chiqueada, hasta tiene la boca de chiqueada. ¿Qué más quiere una continuista de su programa? Pregúntela a ella porque ella sigue su programa todos los días. Qué bueno, me encanta. Sí, el día de su cumpleaños quise comunicarme con usted, pero no pude. No, pues tanta llamada, ¿verdad? Sí, quise decir, ahí voy a mandarle saludos a la señora Ceci. Muchas gracias. Pero no, sí la vi partir sus pasteles a ella, la voy también seguido, pues a todos ustedes. A todos. Una más, una más pan de tantos. Sí. Qué bueno que le gusta el programa. Sí, me gusta muchísimo. Recomiéndelo. Sobre todo por lo que, sí, es lo que recomiendo yo el programa, Arriba Corazones, porque tiene muchas, ¿cómo se dice? Entrevistas, colaboradores. Ajá, muchas entrevistas, colaboradores. Temas. Manualidades, los temas que tienen tan bonitos. Es gracias. Pues yo no me la pierdo, ¿eh? No me la pierdo. Qué bueno. Así es de que, bueno, a lo que es el miércoles y el viernes a las once, ¿verdad? A las once. A las once, no me la pierdo. Y todos los demás días. Igual manera, a las once. A las once. Pero a usted le gusta más los miércoles y los viernes. Ya la vimos. Sí. Pues bienvenida a este su casa. Gracias. Me da mucho gusto conocerla y que realmente este el saber que tiene unos hijos hermosos totalmente. Muchas gracias. Felicidades. Es usted muy amable en recibirme aquí y a mis hijos también. Ya sabe que este es su casa. Gracias. Un aplauso. Gracias. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Vámonos. Vámonos pues con Vianney y Francisco. Adelante con ellos. Vámonos pues con Vianney y que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias. mis sufrimientos. mis sufrimientos. acallaré. cuando se quiere. cuando se quiere. me verás. me verás. me verás. me verás. como te quiero yo a ti. es imposible. me verás. mi cielo tan, tan separado que me verás. me verás. mi vida. mi vida. cuando se quiere. cuando se quiere. Pero yo a ti es imposible Mis cielos tan separados viví Tan separados viví Oye, el amor, qué bonito Oye, nada más Es imposible, mi cielo Tan, tan separados viví Cuando se quiere, de verás Cómo te quiero yo a ti Mis cielos tan separados viví Tan, tan separados viví Ni de... ... ... ... ... ... ... ... ...